Música Hermanos en Cristo, hoy celebramos el tercer domingo de Pascua. Las lecturas que escucharemos nos hablan de la Eucaristía como la gran plegaria de la Iglesia para fortalecer la fe. Nos ponemos de pie y con el canto de entrada recibimos a nuestro celebrante. Iglesia soy, y tú también, en el bautismo renacemos a una vida sin más. Hoy nuestra fe lo proclamamos compartiendo el mismo pan. No vayas triste en soledad, ven con nosotros y verás a los hermanos caminando en el amor. Ven con nosotros y serás en la familia un hijo más, iremos juntos caminando en el amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con su Espíritu. Hermanos, en el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, reconozcamos que estamos necesitados de la misericordia del Padre para morir al pecado y resucitar a la vida nueva. Tú, el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú, el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Tú, la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los gorela amados. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Todos te adoramos, gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los gorela amados. Tú eres el cordero, que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los gorela amados. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo el altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos y en la tierra pasa a los gorela amados. Oremos. Que tu pueblo, Señor, exulte siempre al verse renovado y rejuvenecido en el Espíritu y que la alegría de haber recobrado la adopción filial afiance su esperanza de resucitar gloriosamente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. La persecución de la iglesia es por obedecer a Dios antes que a los hombres. Los apóstoles continuaron su predicación con la ayuda del Espíritu Santo a pesar de las amenazas y el riesgo de ser encarcelados. Escuchemos. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles y les dijo, ¿No os habéis prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? En cambio, ¿Habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre? Pedro y los apóstoles replicaron, Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matáis colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la conversión con el perdón de los pecados. Testigo de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen. Prohibieron a los apóstoles hablar en nombre de Jesús y lo soltaron. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Y no has dejado que mis enemigos se rían de mí. Señor, sacaste mi vida del abismo. Me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tañed para el Señor, fieles suyos. Dad gracias a su nombre santo. Su cólera dura un instante. Su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto. Por la mañana, el júbilo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Cambiaste mi luto en danzas. Señor, Dios mío, te daré gracias por siempre. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. En esta segunda lectura, escucharemos cómo Juan contempla, en una visión, a Jesucristo como el Cordero de Dios. Este aparece rodeado de una corte de seres que representan a toda la creación. Y allí, el Cordero recibe el culto, honor y la gloria. Escuchemos. Lectura del libro del Apocalipsis Yo, Juan, en la visión, escuché la voz de muchos ángeles. Eran millares y millones alrededor del trono y de los vivientes y de los ancianos. Y decían con voz potente, digno es el Cordero degollado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Y oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, bajo la tierra, en el mar, todo lo que hay en ellos, que decían. Al que se sienta en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían, amén. Y los ancianos se postraron rindiendo homenaje. Palabra de Dios. Se alabamos, Señor. Ha resucitado Cristo, que creó todas las cosas y se compadeció del género humano. Jesús está con sus discípulos, aunque ellos no los reconocen. Está presente en el trabajo, en el esfuerzo. Se hace presente por los signos del pan compartido. Pedro recibe la encomienda del pastoreo universal. Nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. ¡Gracias! 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 En aquel tiempo, Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberiades y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el mellizo, Natanael el decaná de Galilea, los cebedeos y otros dos discípulos suyos. Simón Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos contestan, vamos también nosotros contigo. Salieron y se embarcaron y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice, muchachos, ¿tenéis pescado? Ellos contestaron, no. Él les dice, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron y no tenían fuerzas para sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús tanto quería, dice a Pedro, es el Señor. Al oír que era el Señor, Simón Pedro que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice, traed de los peces que acabáis de coger. Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, ciento cincuenta y tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, vamos, almorzad. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Por segunda vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le contesta, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dice, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Entonces, se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Te lo aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a Dios, Señor. Bien, nos sentamos brevemente. Ahorita, cuando hagamos el prefacio, todos los prefacios de la Pascua, el prefacio es esa parte, la palabra prefacio significa lo que está antes, es aquello que el Padre hace antes de la consagración, que comienza con el Señor esté con vosotros y terminamos cantando el Santo. Hay muchos prefacios bellísimos que recogen toda la traducción de la Iglesia y que resumen siempre el contenido de cada tiempo, de cada liturgia e inclusive de cada fiesta. Pues los prefacios de la Pascua tienen en común una cosa que todos terminan diciendo. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero desborda de alegría. De tal manera que estamos viviendo un tiempo, 50 días, donde el mundo, donde todo el mundo, donde todos nosotros debemos desbordar de alegría. O sea, la característica ante todo de la Pascua es la alegría al ver al Señor, al contemplarlo vencer nuestra muerte. No es un tiempo en el que conmemoramos que un muerto revivió. O que salió de la tumba, simple y llanamente. Conmemoramos la victoria de aquel que muriendo, destruyó, aniquiló nuestra muerte. Y resucitando, restauró, cambió, dio sentido, Dios dio nuevamente plenitud a nuestra vida. Que la muerte ha sido vencida. La muerte. Nosotros siempre entendemos la muerte como algo físico, como la desaparición del aliento y el final de nuestros días en nuestro caminar terreno. Siempre que la Escritura habla de la muerte, siempre que el lenguaje bíblico, el lenguaje teológico, habla de la muerte, habla del ser. Habla de la muerte que el pecado produce. Habla de la muerte que viene de no poder amar al marido. Habla de la muerte que se siente cuando se es pobre. Habla de la muerte que se experimenta cuando odiamos. Habla de la muerte que se experimenta al no poder vernos libres de nuestras esclavitudes. Habla de la muerte que viene de la angustia de ver que estoy enfermo, que estoy en la vejez, que me siento abandonado y que mis días se agotan. Es la muerte del ser, la muerte profunda, a la que la Pascua da una respuesta. Convencernos en medio de nuestra muerte de que Cristo la ha vencido, la ha aniquilado, es muy difícil. Por eso una vez más, litúrgicamente, y como hemos visto en el Evangelio, Cristo por tercera vez se aparece de nosotros, delante de nosotros. Vuelve a nuestro encuentro, vuelve a mostrarse resucitado delante de nuestros ojos. Porque a lo mejor no hemos creído a las mujeres, no hemos creído a la iglesia, no hemos creído a María, que ha visto el sepulcro vacío, que ha visto las vendas y vivo a Cristo. A lo mejor, al igual que Tomás, seguimos dudando. Todavía no hemos contemplado al Señor y nos hemos alegrado, como los discípulos, al verle. Y tal vez ya, a tres semanas, a tres domingos, después de Pascua, hemos vuelto a nuestras cosas, hemos vuelto a nuestras andanzas. Vemos en el Evangelio que los discípulos vuelven a hacer lo que mejor sabían hacer. ¿Y qué era lo que mejor sabían hacer los discípulos? Pescar. Y vuelven a la pesca, vuelven a su vida cotidiana, vuelven al lugar donde los encontró Dios. Por los discípulos de Maús, sabemos que había un desconcierto. Dice Cleofás, han pasado tres días y no ha pasado nada. Porque la Pascua, nos han prometido mucho de ella. La cuaresma nos prometió muchas cosas sobre la Pascua. Y cuando vinimos a confesarnos antes de la Pascua, que vinimos con todos nuestros problemas, con todas nuestras incapacidades, el sacerdote nos decía, ánimo, que lo que hoy Dios realiza y lo que Dios ahora hace en promesa, lo verás cumplido en la Pascua. Y hemos ido expectante a la Pascua. Hemos entrado expectante en este tiempo. ¿Y qué sucede? Que a lo mejor sigo muerto. Que a lo mejor esta alegría desbordante en mi corazón no se da. Porque todavía, a pesar de que cantamos aleluya y alabaré, alabaré, y aplaudimos en medio de fiesta, no puedo querer al marido. La situación en que se encuentran mis hijos me sigue desesperando. Tengo el mismo miedo delante de la enfermedad. La pobreza me sigue aplastando. Y es Pascua. ¿Y qué he hecho entonces? Volver a lo que sé hacer. ¿Y qué sabes hacer tú? Odiar. ¿Y qué sabes hacer tú? Murmurar. ¿Y qué sabes hacer tú? Quejarte. ¿Y qué es lo que mejor sabes hacer? Pecar. Hemos vuelto a nuestro terreno, al lugar donde somos expertos. Hemos vuelto a intentar sacar vida de la muerte. Siempre que en la Biblia aparece el mar, es imagen de la muerte. Por eso cuando Cristo en la primera pesca, hoy hemos visto la última pesca de las dos que narra en el Evangelio, dice a los apóstoles, de ahora en adelante, dice a Pedro, serás pescador de hombre, sea sacar a los hombres de la muerte y darle la vida, que es la Pascua. ¿Y qué hemos hecho nosotros? En medio de la Pascua estamos pescando, intentando sacar vida del mar que es la muerte, intentando sacar vida de un esposo que no puedo querer, intentando sacar un resultado. Tenemos la noche entera bregando, tenemos el día entero intentando sacar algo donde aparentemente solo brota la muerte. ¿Y qué sucede? Que no hemos agarrado ni un gupi, ni una tilapia, ni un beta. Jugábamos en el bar, bueno, ustedes no, ustedes son mayorcitos. No hemos pescado nada. Y aparece el Señor, porque los discípulos tienen que ser pescadores de hombres. Y aparece resucitado, aparece glorioso, y dice, tiren la red a la derecha. Mira, en la Pascua hemos visto que a la derecha está el costado abierto de Cristo. Y de ese costado brota la misericordia. Una misericordia que regenera, es lo que este año la Iglesia celebra, es el año de gracia que estamos viviendo. Una misericordia que cambia la vida del hombre. Una misericordia que da vida eterna al hombre. Porque nosotros, ¿qué pasa con los discípulos? Los discípulos esperaban del Mesía una acción fuerte, grande, que reestructurara el reino de Israel, que hiciera justicia, que aplastara al imperio, que hiciera grandes cosas. Y Jesucristo no aparece con esas cosas. Se entiende el desaliento, como nosotros, esperamos un Mesía que llegue y haga magia y cambie el marido, y me quite la pobreza, y arroje de mí todos los sentimientos malos, y me arranque de la depresión, y me quite la angustia. Pues la Pascua no cancela nuestros problemas, nos da vida eterna, para vivir con paz, como hemos escuchado el domingo pasado, para vivir con alegría en medio de la muerte, para reinar sobre la muerte. Pues sí, aparece la misericordia de Dios. Y aparece un diálogo genial con Pedro. Tú me amas, tú me amas, tú me amas. Y Pedro seguramente, porque se entristece, recordó, siempre nos lo enseña la Iglesia, eso no lo sabemos todos ya de memoria, pero no lo hemos creído. Recordará sus traiciones. Sin embargo, ¿qué pasa en este encuentro? Yo aquí termino. ¿Qué pasó en este encuentro? Porque este que era un traidor, este que ha negado al Señor, si te acuerdas de la primera lectura, del domingo pasado, cuando pasaba por las calles, sacaban a los enfermos, para que solo su sombra le curara. ¿Qué pasa en este encuentro? Que este hombre queda transformado. ¿Qué pasa en este encuentro? Que pasa de ser un vil traidor a curar solo con su sombra, a no tener miedo, como hemos visto en la primera lectura, a obedecer primero a Dios y que no importe en lo que piensan los hombres, se ha llenado de vida eterna, lo ha transformado, el encuentro con Cristo resucitado, porque eso es lo que va a pasar en esta Eucaristía, es lo que la Iglesia este domingo hoy nos propone, por tercera vez, por tercera vez, nos pone de frente a Cristo resucitado, para que su resurrección se transforme. restaure tu vida y pases de ser una viejita murmuradora a tener la vida eterna dentro y pases de ser uno que odia a uno que ama y pases de ser, a lo mejor, de un infiel, a lo mejor estás siendo infiel a tu esposa, a uno que es fiel y pasas de uno que vive lleno de miedo a uno que está lleno de vida y pasas de angustiarte por la vejez, por la enfermedad, a vivir contento en medio de las pruebas y a lo mejor estás preso y pasas de estar esclavo, seguirás en la cárcel, pero siendo el hombre más libre del mundo, porque tienes la vida eterna dentro. A lo mejor estás en la cama de un hospital, porque esta misa la ve mucha gente, por eso digo, y pasas de ser un enfermo del cuerpo, a ser del alma el hombre más sano sobre la tierra. Es el milagro de la resurrección, es el milagro de la Pascua, que transforma, vence nuestras muertes y restaura nuestras vidas. Que así sea. Profesemos todos juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. En medio de la alegría de la Pascua, queridos hermanos, oremos a Dios con insistencia, para que del mismo modo que escuchó las preces y súplicas de su Hijo amado, se digne atender nuestras humildes peticiones. Por la Iglesia, para que la fe de la Pascua, la libre de toda servidumbre y la haga más generosa en el servicio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los pueblos, todos de la tierra, para que el triunfo de Jesús sobre la muerte apague los odios y restaure la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que sufren, para que la gloria del resucitado cure sus heridas y transforme su dolor en alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los nuevos bautizados, para que la gracia recibida fructifique en obras de amor y de justicia, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nosotros y por todos los cristianos, para que el gozo de esta Pascua renueve nuestra fe y nos haga testigos e entusiastas del Evangelio, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oh Dios, que conoces que la vida de los aquí presentes está sujeta a muchas necesidades. Escucha las peticiones de los que te suplican y atiende los deseos de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Cuando Señor tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, tú te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él. En su mesa hay amor, la promesa del perdón y en el vino y pan su corazón. Orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor respira en tus manos este sacrificio para la masa y gloria de su nombre y para nuestro bien y de todas las santidades. Recibe Señor las ofrendas de tu iglesia exultante de gozo y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua ha sido inmolado porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso con esta efusión de gozo pascual el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor en nombre del Señor en nombre del Señor Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo Hosanna, 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 Hosanna en lo alto del cielo santo eres en verdad y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que te ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Yo creo en ti que adoro y bendite a la mano usted a la mano del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mío este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven Señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad juntos con tus elegidos con María la Virgen Madre de Dios San José su castísimo esposo los apóstoles y los mártires y con todos los santos por cuya intercedencia confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro arzobispo el Cardenal Nicolás de Jesús al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Llenos de alegría por ser hijos de Dios digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la acción y líbranos de los mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén la paz del Señor esté con todos vosotros en el Espíritu de Cristo resucitado daos fraternalmente la paz El Señor resucitó Aleluya No hay tristeza ni temor Aleluya Alegría en el corazón Aleluya El Señor resucitó Aleluya El Señor resucitó Aleluya Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Tú que quitas el pecado del mundo Danosla 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 La paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados al banquete del Señor 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 Sería Amigas Con una palabra Dios Amigas Amén. No me preguntes si te amo, no me preguntes si te amo. No me preguntes si te amo, si te amo, si te... Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. No me preguntes si te amo No me preguntes si te amo No me preguntes si te amo Si te amo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Tú lo sabes todo Tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Tú sabes que te amo Tú lo sabes todo, tú sabes que te amo Tú sabes que te amo, tú sabes que te amo Oremos Mira Señor con bondad a tu pueblo Y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna Concédele también la resurrección gloriosa Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con vosotros Y con vosotros El Dios que por la resurrección de su unigénito Os ha redimido y adoptado como hijos Os llene de alegría con sus bendiciones Amén Y ya que por la redención de Cristo Recibisteis el don de la libertad verdadera Por su bondad recibáis también la herencia eterna Y pues confesando la fe Habéis resucitado con Cristo en el bautismo Por vuestras buenas obras Permanezcáis, me remerezcáis Ser admitidos en la patria del cielo Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre vosotros Amén En el nombre del Señor podéis ir en paz Demos gracias a Dios Tú has venido a la orilla No has buscado Ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres Que yo te siga Seguro Gracias.